Ascienden simplemente, por no resaltar Afilan bien tus dientes, para un tomar tratarte No voy a sentarme a sufrir, no voy a mentirte Porque sé en tus gritos, no vas a temer Y si no nos comprendes, no te vas a callar Tu sueno siempre muere, antes de descansar No voy a sentarme a sufrir, no voy a mentirme Porque sé en tus gritos, no vas a temer de más Y mis miedos son míos, no vas a temer de más Si nos repiten pensamientos, pisa a doce No, 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 no tiene que ser así Si nos repiten pensamientos, pisa a doce No, 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 no tiene que ser así No voy a sentarme a sufrir, no voy a mentirte No voy a sentarme a sufrir, no voy a mentirme Lloro, lloro, lloro Porque sé en tus gritos, no vas a temer de más Y mis miedos son míos, no vas a mentirme Y mis miedos son míos, no vas a mentirme Vamos con I Remember You de el viejo Skid Row Let's go Walk out to the sun of pouring rain The wind will whisper and I'll think of you When I see you cry, they call my name And when you needed me, I came through I put a picture of the days gone by Well, love is like no one make me see Lost in life coming to your eyes So then I knew you were there for me Time after time you were there for me Remember yesterday, walking hand in hand Love letters in the sand As I remember you Through the sleep this night Through the endless day I wanna hear you say As I remember you Y así nos vamos, nos estamos despediendo Hasta el próximo viernes, gracias Karma Rock Esto fue Expulsados del Paraíso